Vamos a cambiar de tema. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reportó un incremento en la inflación alimentaria en Guatemala en el último mes del 2015. Según el informe Precios de los Alimentos en América Latina y el Caribe, la inflación alimentaria durante diciembre fue de 1.2%, 0.3 puntos porcentuales más que el mes anterior. Entre los bienes que más incidieron se encuentra la papa, que en Guatemala representa un alza de 5.5%. A este producto se añaden el tomate, que se encareció un 22.2% en el país. No obstante, la cebolla fue uno de los productos que más incidió a la baja.